¿Qué es el Periurbano? Seguimos tratando de sobrevivir en una situación adversa en cuanto a las estrategias políticas nacionales, en tratar de instalar la realidad cotidiana que tenemos. Así que voy a tratar de ser corto, pero sí marcar el aporte de las universidades a este tipo de procesos. Nosotros vivimos hablando, en Jauretche tenemos una mala costumbre, jamás hablamos de extensión, hablamos de vinculación con el territorio. Nos parece una decisión política trascendental, porque si no la extensión pareciera es que el saber se proyecta. Y tenemos que construir eso de una vez por todas. La plataforma surgió como un desafío a tener proyectos comunes entre universidades, en romper el aislamiento. No juntarnos solamente a dar seminarios y demás, sino a comprometernos que el proceso fuera institucionalizado. Después si no va bien o no va mal, es otra cosa. Por eso la plataforma está financiada por un primer proyecto que está centrado en el programa de cooperativismo y economía social del Ministerio de Educación. Y la plataforma es una plataforma de conocimiento para fortalecer la economía social y solidaria. En primera instancia y en segunda instancia, un poco en consonancia con lo que plantearon particularmente Beatriz, direccionado a la producción agroalimentaria en los periurbanos. O sea que ahí hay un posicionamiento. Hoy, ¿en qué estado estamos? Las que están en azul son los que comenzamos y esta es la expansión primera que tuvimos en los primeros 8 meses de trabajo concreto. Son universidades básicamente con urbano y la Universidad de Rosario y una universidad de Río Cuarto. Y hoy estamos expandiéndonos a partir de distintos encuentros y proyectos, que es lo más importante para nosotros, aparte de la Universidad de Quilmes, sobre todo el Instituto de Ciencias Sociales y Economía, y en la Universidad de Quilmes, y en la de Buenos Aires, con sectores de la Facultad de Agricultura y grupos de trabajo en geografía. Y lo que estamos teniendo es una expansión muy grande en los proyectos del acompañamiento de organizaciones que todos ustedes conocen. Acá está el compañero Luis de la 1610, ayer hubo unos cuantos compañeros de Unión y Fuerza Campesina, Movimiento Nacional Campesino. O sea, estamos tratando de poner el cuero en cuando hacemos un proyecto que esté presente los actores. En una consonancia con lo que ayer vivimos. Bueno, esto lo voy a hacer mucho. Siento, se parece bastante a las estrategias del INTA, pero de ninguna manera puede ser igual. Porque básicamente nos centramos en institucionalizar este proceso en las universidades nacionales. Es decir, poner a la academia a pensar esto y a sentar posición, no solo a hacer proyectos. A sentar posición. Esto es lo que hablamos siempre de transferir, en realidad le ponemos direccionamiento. Primero elegimos el sujeto de desarrollo, que para nosotros son los productores. Y los pobladores del periurbano. La segunda es que queremos hacer investigación, pero no solamente investigación, sino investigación, desarrollo, innovación y gestión. Queremos hacer una línea que nos fuerce a estar en parte de la realidad. Y como les decía antes, en la cosmovisión que llevamos como académicos, para nosotros el sujeto social, el sujeto de desarrollo es el sujeto social centralmente, aunque muchos de nosotros seamos ecólogos. Básicamente porque intentamos innovar. Y innovar no solo desde las tecnologías, aunque tengamos socios tecnológicos como el INTA. Creemos mucho en la innovación en los procesos sociales y organizacionales, y eso nos lo enseñan todos los días las organizaciones de productores. Los problemas los resuelven con organización, propuesta, continuidad y militancia. ¿Cómo pensamos hacer esto? Primero articulando proyectos en el territorio. Proyectos situados en el territorio donde las universidades pongamos el gancho, pongamos los investigadores, y nos aunemos y disolvamos en las propuestas territoriales. La segunda cuestión que nos queremos plantear es que queremos visiones estratégicas. El cortoplacismo ha inundado muchos de los proyectos de investigación nuestros, y hemos quedado fuera de contexto muchas veces. Por lo tanto, una de las cuestiones que nos planteamos es cómo hacer realidad en estas discusiones las migradas de la complejidad que tanto hablamos, y de la sostenibilidad que tanto hablamos. Queremos que eso sea una realidad en el territorio, y que los investigadores estemos involucrados, y las universidades. Entonces, hay tres ejes que quería cerrar, que es lo que hemos trabajado, y estamos trabajando en interacción con el INTA, para tratar de que sus proyectos y nuestros proyectos tengan esa misma mirada. Algo hoy planteó Gustavo desde el problema de la territorialidad, que para los ecólogos es una visión interesante de ver y sencilla de ver. Ayer escuchaba a una compañía planeadora hablando de áreas de vacancia, y eso es el resultado de una visión disciplinar en la cual siempre la ciudad va a ocupar el campo, y la vacancia es la tengo que ocupar como ciudad. Y en realidad, como dijo Beatriz, en esos espacios, en esos interticios, hay ecosistemas funcionando. La ciudad de La Plata no puede olvidarse de eso, porque además de tener un polo agrario acá más, es la cabecera de cuenca que domina si se mueren 100 personas más o no. Y nosotros tenemos la obligación como universidad de integrar nuestras miradas. La mirada de cuenca, la mirada del planificador territorial, la mirada del ecólogo que ve los servicios ecosistémicos que tiene esa tierra, y su valorización para la defensa de la producción social. Y en esta visión, el sujeto del desarrollo no puede ser ni la visión productivista, ni la visión ecologista. Tiene que ver una visión integrada, que nosotros llamamos sistema socioecológico, y que ya está instalado en la academia hace muchos tiempos, y que exige pensar en una visión no solo interdisciplinaria, sino transdisciplinaria, con nuevas ideas. Por eso centramos en la integración, porque si no este dibujito que todos ponemos del desarrollo sostenible, ese circuito socioambiental siempre está en deuda, porque potenciamos el circuito económico maximalista o el político institucional territorial. Esto nos lleva a un cierre, que ahí está muy académico, yo les voy a contar sencillo. Esa es la teoría del derrame, como visión del desarrollo, y la teoría de la equidad, como visión de la resiliencia. Nosotros tratamos de que el desarrollo, que ahí está, bueno, otro día podemos hablarlo, planteado desde la transformación del capital natural en bienestar social, tiene que tener las dos fuerzas. Y las organizaciones en el territorio son las que nos muestran todos los días. Nuestros proyectos tienen que apoyar y empoderar a esas organizaciones que son la población que vive, crece y transforma al periurbano.